Amigos de Máxima Universidad, nos encontramos en la cafetería Delicatessen, tomando un cafecito, desgustando un rico pastel, y desde aquí les dejamos el video del auto tuning, no se lo pueden perder. Buenas tardes, ¿cuáles son sus nombres? Mi nombre es Faito García y... Angeli Toscano. Francisco, ¿qué auto traes? Bueno, pues yo traigo un Volkswagen Sedan, modelo 1993, naranja con crema, y es en categoría modificado. ¿Cuál es el último premio que has obtenido? Mi último premio es este que tengo aquí presente, del Corsa Cruc Racer, y pues la verdad, es muy bonito. ¿Cómo invitar a la gente a que viva el mundo del tuning? Los eventos son lo mejor, hay diferentes estilos, apuesto a que se van a divertir. ¿Cuánto tiempo se lleva a tener un auto tan bien cuidado como el tuyo? Pues mira, yo llevo alrededor de 5 años, y todavía me falta demasiado. ¡Esto va, güey! No te pierdas máxima velocidad. Gracias amigos, espero que les haya gustado el auto. Les recomendamos que vengan a esta cafetería, delicatessen, está ubicada en el Inglance de La Guarda, esquina de Guadalupe, en la comunidad de Prado Vallejo. No se lo pueden perder, vengan a este lugar. Gracias.